Soy Fernando Bañó, profesor de canto. Hace más de 30 años que me dedico a la enseñanza de la técnica vocal. Con este vídeo presento mis clases online que vengo impartiendo con mucho éxito por todo el planeta. Soy un profesor pragmático que explica los temas del canto desde el punto de vista fisiológico con explicaciones claras al igual que me expreso en mi libro La Antitécnica. Mis clases por Internet son impartidas en español y en el idioma italiano, puesto que todos los estudiantes de canto lírico entienden y hablan el italiano. La mecánica de las clases es la siguiente. Después de una primera prueba gratuita de conexión por Skype, mando al futuro alumno los ejercicios pregrabados que él debe hacer sonar desde su ordenador, así como los playbacks de las áreas, canciones, partituras y letras para las clases. Aula de canto Fernando Bañó tiene la posibilidad de adaptar tonalidad y velocidad de los playbacks y karaoke, puesto que algunos suelen ser incómodos en tono y velocidad. Mis alumnos podrán disponer de partituras, letras y audios en el área privada de alumnos de mi web. Como ya he dicho antes, soy un profesor pragmático que explica los temas del canto sin ambigüedades, sin ideas metafísicas y desde el punto de vista de la mecánica laríngea con claridad, lógica y fácil entender. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!